¡Desafiantes, rebeldes, desconocidos! Llegó el momento. Aquí ahora tendrán que darlo absolutamente todo en la segunda prueba por la salvación de la semana. Recuerden, quien pierda este juego tendrá que enviar a uno de los suyos a enfrentar la última batalla justo antes de la fusión de lunes. ¿Están listos? Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. ¡A mí señal! ¡Ahora! ¡Corran, corran, corran! ¡Venga, Pérez, rápido! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez, vamos, Pérez! ¡Venga, Wally! ¡Venga, Molo! ¡Rápido, Pérez, rápido! Los grupos deben de tomar las llaves y superar el obstáculo. ¡Garren la llave! ¡La llave y el alta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fuerza, rapidez, determinación y precisión! ¡Tienen que liberar a sus compañeras! ¡Va, ahí va! ¡Va muy bien, va muy bien! ¡Va muy bien, va muy bien! ¡Va muy bien, va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Eso, Pérez! ¡Eso, Pérez! ¡Sí, Pérez! ¡Míralo ahí, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Vale! ¡Vamos, ahí está! ¡Eso, Pérez! Tienen que quitarle el candado a su compañera. ¡Romperlo, romperlo, romperlo rápido! ¡Se tiene que partir! ¡Se tiene que partir! ¡Vamos, vamos! ¡Concentración, rapidez desafiantes! Hay que darlo todo. Recuerden, los que estén en juego, el equipo Perderol tendrá que enviar a uno de los suyos a enfrentar la última batalla y eso justo antes de la fusión. ¡Vale! ¡Vale, verde! ¡Adrián y Salinas! ¡Vas muy lento! ¡Te necesitan! ¡Venga, Adrián, venga! ¡Adrián, te necesitan para empezar lo otro! ¡Vamos, Adrián! ¿Qué haces? ¡Venga, venga! ¡Vamos, por ti! ¡Vamos, por ti! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián, venga. ¡Venga, veremos, Mr. P力 crustculos! ¡Venga, Tilo! ¡Venga, Tilo! ¡Venga, Tilo! ¡Farado lo hace rato, Tilo. Lo hiciste muy bien. ¡Lo hace muy bien! ¡Venga, Tilo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! Es que se me sacó. No sé cómo la traía. ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie! ¡Bien, Jackie! El equipo morado llega al tapete y avanzan a la última parte. De recuerdo, desafiantes, la estación final. Tendrán que insertar los palos de madera en los orificios para liberar cinco piezas que están en la parte de atrás del tablero. Quien lo logre tiene un punto. ¡Venga, venga, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Rapidez, desafiantes! ¡Hay que darle absolutamente todo! ¡Punto para el equipo morado! ¡Venga! 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 Wally logró tumbar las cinco piezas de madera. Por lo tanto, desconocidos, un punto. ¡Punto para el equipo morado! ¡Lavis! ¡Desafiantes! ¡Marcador al momento! ¡Equipo morado, un punto! ¡Equipo verde sin anotación aún! Recuerden, tres puntos y alcanzan la victoria. ¿Están listos? ¡Sí! Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. ¡A mí, señor! ¡Ahora! ¡Vamos, goleos! ¡Venga, vamos! ¡Aguanta más! ¡Velocidad, determinación, estrategia! ¡Todo lo que necesitan desafiantes para alcanzar la victoria! Las llaves y el hacha, acuérdense. ¡Venga, venza! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Más rápido, más rápido! ¡Las llaves, venza! ¡Más la llave! ¡Venga, rápido, venza! ¡Venga, привanlo! ¡Venga, rápido! Jewel y Andrés los encargados de romper la parte de madera con el hacha. Acuérdate de pedir ayuda. ¡Dura! Los ayudan, pida ayuda. ¡Venga, venza! ¡Venga! Agarra aire Andrés y continúa Fortaleza y resistencia Recuerden el objetivo Alcanzar la victoria El equipo que se ha derrotado tendrá que enviar a los suyos A enfrentar la última batalla ¡Venga Andrés! ¡Cruzamos! Al romper la barra, liberan la cuerda que sujeta a sus compañeros Ya están abriendo el candado para liberar a César El equipo volado En este momento, Adrián está haciendo lo propio ¡Pon la llave después de medir! ¡Pon la llave en el...! El equipo verde encontró la llave correcta El equipo volado le ha costado un poco más Pero lo logran en este momento Ya empiezan, ya empiezan ¡Ah, no, no, no! ¡Cuidate! ¡Ah, no, no! ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Abajo las pompis! ¡Ya alcanzaron! ¡Velocidades, ambientes! ¡Dale! ¡Vale! ¡Andrés! ¡Metemos velocidad! ¡Con la espinilla, Andrés! ¡Con rodillas, casta! ¡Ahí está, ahí está, Andrés! ¡Ya, ya, ya alcanzaron! ¡Ya los alcanzaste! ¡Métele, Andrés! ¡Velocidad, coordinación y mucha determinación, desafiantes! ¡Hay que darlo todo! ¡Lleven esas pelotas a la zona indicada! ¡Vamos! ¡Adelante la bola, dos escalones! Están muy parejos los dos equipos en la parte alta de la estructura. Les recuerdo, este domingo habrá un desterrado. Eso significa que un desafiante tendrá que decir adiós a la aventura justo antes de la fusión el próximo lunes. ¡Vamos, César! ¡Ya, ya, cárgala! ¡Bien! ¡Ya lo alcanzaste, César! ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Ven, César! ¡Ven, César! ¡Ven, César! ¡Ven! ¡Ven, César! ¡Venga, César! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡César! ¡Ven, T El equipo verde liberado comienza a colocar las varas de madera. Uno tumbado por el equipo verde. ¡Vamos! Dos, tres tumbados por el equipo verde. Cuatro tumbados por el equipo verde. El equipo que logre tumbar cinco piezas de la parte de atrás de la estructura es el equipo que obtiene un punto. ¡Punto para el equipo verde! Los problemas sigan todos como lo habíamos acordado. Hay que pensar que cuando pases siete últimos... Buen esfuerzo. Buena, buen esfuerzo. ¡Punto de color verde! ¡Desafiantes! ¡Rebeldes, desconocidos! ¡Marcador al momento! Equipo verde, un punto. Equipo morado, un punto. Empate al momento. ¿Están listos? Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. Por la salvación, a mi señal. ¡Ahora! ¡Vamos, morado! ¡Vamos, morado! ¡Vamos, morado! Recuerden, el equipo que logre acumular primero tres puntos alcanza la victoria. Julio y Big Fede, los encargados de destruir literalmente la barra de madera para liberar la soga que están dando a sus compañeros. Ahora vete con la clave, vete de este lado. Vete de este lado. Respira. Y ahora vas a romper tú. Fortaleza, desafiantes. Saben muy bien lo que está en juego. Rápido, Big Fede. Vete de este lado. Vete de este lado. Gracias. ¡Velocidad, desafiantes! ¡Gracias! El equipo verde lo logra. Ahora tienen que utilizar las llaves para liberar a Adrián. Fede sigue trastando de deshacer el tronco. Amarra. El equipo verde en este momento avanza y está a punto de entrar a la estructura. ¡Eso! ¡Eso, Jackie! ¡Bien! Los alcanzamos. ¡Échale, échale! ¡Rápidez, desafiantes! ¡Coordinación, determinación! La salvación está en juego. El equipo que pierda tendrá que enviar a uno de los suyos a enfrentar la última batalla. Pueden liberar a Maite. Fede tratando. Teniendo problemas con las llaves. ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, la llave! ¡Eh, cuelga la llave! Fede al fin libera a Maite. ¡Corran, corran! ¡Cuálgala! ¡Arriba! ¡Corran! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡En equipos, velocidad, determinación y mucha, mucha concentración! Dale, dale, Fede Yo sé que está difícil esa, pero dale El equipo verde A punto de llegar al punto de seguridad Para avanzar a la estación Dale, 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 si alcanzan Y lo hacen en ese momento El grupo que inserte primero los palos de madera En los orificios correctos Y logre liberar las cinco piezas de la estructura Obtendrán un punto Julio ya tumbó una de las piezas Dos de las piezas Velocidad, desafiantes La salvación está en juego Tres, Julio Cuatro Póntela en la panza, Fede Y ve boca arriba Le falta insertar solamente una pieza En el orificio lo hace En ese momento Y logra a punto De color verde Segundo punto Para el equipo verde A tan solo un punto De alcanzar la victoria Me sentí muy decepcionado De mí mismo De que las cosas no se dieron La estrategia que estaba utilizando Para llevar esa pelota No fue Se caía Me estaba ahorcando en el cuello Y eso me frustró mucho El momento de estar pasando Mi espalda topaba Soy muy grande para estos obstáculos Y me frustraba que mi gran tamaño Me estuviera deteniendo Al momento de estar pasando Por ese campo de obstáculos Desafiantes Marcador al momento Equipo verde Dos puntos Equipo morado Un punto ¿Están listos? ¡Listos! Recuerden que lo imposible Solo cuesta un poco más A mi señal Ahora A darlo todo Desafiantes Esta es su oportunidad Rebeldes Están a tan solo Un punto De la victoria Equipo morado De ganar este enfrentamiento Empatarían a los rebeldes Y nos iríamos A un enfrentamiento Cardiaco Definitivo El equipo morado Toma las llaves Y el hacha Vale ¡Ajá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lista minimal! ¡Bien, ºi 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 está haciendo por el equipo morado Andrés. El equipo morado lo logra. El equipo morado entra a la estructura de niveles. El equipo morado entra a la estructura de niveles. Al finalizar el juego, el equipo de los rebeldes vivirá una experiencia inolvidable en la que obtuvieron al ganar la misión. Una lancha rápida los estará esperando y directamente se irán a disfrutar de esa comida en el marejeo. Quinta el tronco de arriba. Quinta el tronco de arriba. El de arriba, quítalo. Venga. Ya está roto, ya está roto. ¡Vá, Juan! Adrián finalmente logra romper la barra de madera. Gran esfuerzo, pero el equipo morado bastante adelantado. ¡homme de hätte! No pod Sasis,父 Somento Rápido... ¡que montados! Liberen a Julio en este momento. ¡Velocidad, coordinación! Esta es oportunidad, inspirantes. Tienen que darle absolutamente todo. El equipo verde se está rindiendo al parecer Betsabe inicia en la estación final Les recuerdo, el grupo que inserte primero los palos de madera En los orificios correctos Y logre liberar las cinco piezas de la estructura Obtiene un punto Los rebeldes, al parecer, desisten ¿Cómo pasaron? ¿Cómo pasaron la pelota de los 10 kilos? Equipo morado Hay que cumplir la prueba para poder obtener ese punto La madera insertada al momento Parejo, parejo, para que no pierdas el ritmo con la cabeza No, ya, solo falta uno Otra pieza Cinco, qué rapidez Punto para el equipo morado Punto y empate para el equipo morado Y nos vamos a un último enfrentamiento que será cardíaco Desapiantes, rebeldes y desconocidos Marcador al momento Dos puntos para cada grupo Esto significa que este será un enfrentamiento cardíaco Porque el grupo que alcance la victoria en esta ronda Ganará el juego por la salvación Lo que significa que el equipo derrotado Tendrá que enviar a uno de los suyos A enfrentar la durísima última batalla ¿Están listos? ¡A mi señal! Ahora ¡Venga, desafiantes! Esta es la última oportunidad que tienen El equipo que gana este enfrentamiento Alcanzará la victoria ¡Venga, desafiantes! ¡Velocidad! ¡Y mucha determinación! ¡Eso, bestia! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, camejo! ¡Venga, camejo! ¡Demostrando! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, tres! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya, ya va a acabar! ¡Ya va a acabar! Las llaves, ¿dónde están? ¡Las llaves! ¡No! ¡Lo traigo en la mano! Para que nos llengan... Estrategias muy distintas Del equipo verde y el equipo morado ¿Cuál será más efectiva? Lo sabremos en tan solo unos minutos ¡La llave está en el piso! ¡Ya está! ¡La llave está en el piso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya, vente, vente, vente! El equipo morado rompe el madero ¡Ya! ¡Ya! ¡El equipo verde lo hace en este momento! ¡Dáselo, dáselo, Julio! ¡Venga, venga, André! Tratando de liberar a Maite y a Julieta. ¡Venga, Andrés! ¡Venga, Andrés! El equipo verde lo logra primero. ¡Ayúdame, Wally! Al parecer, Andrés está teniendo problemas con el candado. Llega Wally a arreglarlo. ¡Venga, Andrés! ¡Está más larga! ¡Vale! ¡No entra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Velocidad! ¡Determinación! ¡Y fortaleza! ¡En este momento liberan a Maite! ¡Vamos! ¡Venga, Andrés! ¡Rápido! 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 ¡Vamos, Mai! ¡Vamos, Mai! ¡Venga, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos! Equipo morado a toda velocidad, intentando recuperar el tiempo perdido. ¡Vámonos! ¡Venga, Andrés! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hay que hacerlo! ¡Vamos! ¡Venga! 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 de la isla desafiantes, nada es fácil. Hay que darlo absolutamente todo. ¡Déjate, papá! ¡Deja más, más, más! ¡Vamos! ¡Adrián! ¡Aviéntala! ¡Aviéntala! ¡Velocidad desafiantes! ¡Abiéntala! ¡Abiéntala! ¿Abiéntala? Como la pata, por favor. ¡Abiéntala! ¡Ya! ¡No hay tiempo, no hay tiempo! ¡Venga, rapidez desafiantes! Será un final cardíaco. ¡Ahí está! ¡Rápido! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Enfócate, rápido! ¡Rápido, que mejor! ¡Velocidad desafiante! ¡Venga mal, venga mal! Cuatro el equipo verde, cuatro el equipo morado. ¡Punto y victoria para el equipo verde! Esto significa, rebeldes, que ustedes están por el momento a salvo. Solo uno tendrá que ir a la última batalla por el momento.